¡Hola cultivadores! Seguimos cultivando y hoy lo vamos a hacer en un recipiente nuevo que hasta ahora no hemos visto, que se llama las hidrojardineras. Esto es una hidrojardinera comercial. Os voy a enseñar cómo vamos a hacer una hidrojardinera casera. Necesitamos dos recipientes de plástico, de estos de ordenar cosas, papeles, ropa. Tienen que ser iguales, que encajen exactamente igual, uno dentro del otro. ¿En qué consiste la hidrojardinera? La hidrojardinera consiste básicamente en cuatro elementos. Uno, el depósito del agua. Dos, el depósito del sustrato. Tres, el elemento que va a ser de comunicador entre el sustrato y el agua. Y cuatro, un elemento que aísla los dos recipientes. ¿Qué es esto? Es la tapa de uno de los recipientes. Lo primero que hacemos es, con un taladro y una corona, hacemos cuatro agujeros. Y luego, con una broca del seis, hacemos varios agujeros debajo. ¿Para qué sirven estos agujeros? Uno es para oxigenar el sustrato y otro es para que, con el elemento comunicador entre uno y otro, ponelo aquí. Bueno, en el recipiente, que no hemos hecho ningún agujero, van a ir estos cuatro elementos. ¿Con qué van a ir? Los tenemos que rellenar de humus, precisamente para que por capilaridad suban de un recipiente al otro. Con humus de lombriz, que encima nos va a servir para abonar nuestras plantas, lo rellenamos. Bueno, una vez llenos los elementos comunicadores entre el agua y el sustrato de humus, los vamos a colocar en el recipiente de abajo, en el que no lleva nada de agujeros, ¿vale? El que lleva agujeros va arriba con el sustrato. Vale, si queremos, los podemos sellar con silicona, ¿vale? Para que no se muevan, yo no lo suelo hacer, los dejo sueltos y ya está. Otra de las cosas es a tener en cuenta es que los agujeros que vayan en el tubería de PVC, los agujeros, tenemos que hacer un agujero muy abajo, casi al ras, ¿vale? Para que el nivel de agua siempre, siempre pueda coger desde, desde abajo el agua, ¿vale? Aquí podéis ver cómo se unen bien y casa perfectamente los elementos con el depósito de sustrato. Bien, una última cosa a hacer en esta hidrojardinera sería realizar un agujero que va a servir para rellenar de agua y para oxigenar este sustrato. Por eso le hemos hecho esos agujeros. Bien, el agua lo vamos a llenar por aquí, con una tubería o algo, habrá que, a ver, se pueden hacer un montón de inventos, pero bueno, el tema está en que entre el agua por aquí, nunca nos va a ahogar estas plantas, porque siempre el agua sobrante, si llueve o regamos un día por arriba porque nos da y sobra mucha agua, siempre saldría por aquí el sobrante y siempre va a haber una cámara de aire de un centímetro, más o menos, esta tendrá un par de centímetros, por donde va a entrar el aire y va a oxigenar desde abajo todas las raíces y todo el sustrato. Ahora lo único que tenemos que hacer, rellenar este, este recipiente con el sustrato. Os recomiendo que calculeis el volumen y lo pongáis aquí, sustrato 50 litros y depósito de agua, una vez que lo habéis cogido las medidas, pues lo podéis calcular, igual que habéis hecho con el recipiente, pues echándole agua y sabréis los litros que entran. De esta manera vamos a saber cuántos días podemos estar, por ejemplo, sin regal.